Hola chicos, estamos acá, y mira esto, 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 dinero, acá, dinero, dinero, puro dinero, y no sé si hay boca, la 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 mosquita, esto, esto, esto. Ahí me ve, que nada me ve, el post, las cosas, ustedes más me lo han visto, abro formerly por aquí, si pardas, la boca, la boca, la boca, la procedencia delAmericania, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pumala! Me voy a tirar un poco y voy a ver este oscuro y voy a pasar. Ya veo que le dije loco, ¿o no? Esto le dije ahí, verde ahí aquí se se aquí se estiaba la flima e dice todo está aquí es todo bueno esto obvio no vamos a poner acá ahí va el dinero sí chicos bueno no a ver esto no puedo no por qué no 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es todo el dinero? ¿Yo voy a guardar dinero? No, unas P4, esas. Esas no. Unas P4 no. Una, un suda. Un sasun. Me sabe. X. Y. Y. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! pero no no No, no, no no. Así. Lo siento, la montaña, la montaña del cane. Está asilada. Y yo asi, y yo me voy. Y yo me voy a decir, eh señor, ¿udete la cartera? La cartera. que no soy chico que no soy chica chica no 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 8 minutos he terminado 10 minutos no sé acá hay un ahí y todo se sabe yo no le hago porque lo uso no sé ni eso hay un mensaje de eso chicos me cuesta de hacer verlo y fue ahí y hace no ser verlo me rompió y él me murió él me vuelto a los huevos y y me meto el chico ya bueno el chico no lo pero lo puse ahí el chico el chico la y y y y ahora y 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